Había una vez una mujer llamada Lidia Guayas. Cuando era niña, su madre le contaba historias sobre pumas grises, montañas que peleaban entre ellas para hacerla más alta. Escuchaba sobre el Padre Sol y dioses enojados que hacían justicia. Cuando creció, tuvo que mudarse junto a su esposo al pie de una hermosa montaña en Bolivia para trabajar. A lo largo de su vida, Lidia y sus amigas habían cocinado para los alpinistas antes que salieran de los campamentos a escalar. Ella los veía ponerse el casco, ajustarse la mochila, atarse bien las botas y llenar sus botellas de agua. Veía sus expresiones de emoción antes de la aventura. Lidia y las otras mujeres no sabían que se sentía estar en la cima de una montaña. En cambio, sus maridos y sus hijos sí. Ellos trabajaban como guías y maleteros de los alpinistas. Llevaban grupos de escaladores a salvo hasta la cima y los acompañaban de regreso, mientras las mujeres se quedaban en el campo. En el valle. Ella creía en la gratitud hacia la madre tierra. Y sentía que necesitaba subir para ser una con ella, para rendirle el respeto que se merece y para descubrir sus misterios. Para confirmar todas las mágicas historias que sus antepasados habían contado de generación en generación. Después de insistir e insistir durante mucho tiempo, su esposo le dijo un día, sé que quieres ir a la montaña y creo que es tiempo de hacerlo, vamos, yo te llevo. Aunque estaba muy nerviosa, por lo que decidió invitar a sus amigas. Subamos la montaña y veámoslo con nuestros propios ojos. Sí, sí, juntas podemos, unidas llegaremos a la cima. Cuando llegó el día acordado, muchas mujeres llegaron. Sus amigas habían corrido la voz. Ya no estaba sola. Ahora, varias podían ser una con la naturaleza. Mientras las mujeres se ponían las botas y los crampones bajo sus características faldas coloridas, llamadas cholitas, los hombres se burlaron. ¡Ah, ja, 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 no pueden ir vestidas con cholitas, les dijeron. Tienen que usar ropa adecuada para escalar. ¡Sí, ja, 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 se les van a congelar las piernas! ¡Y ahí sí van a ver lo bueno! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Son ceras! Dijo Lidia mientras se ataba el casco. Podemos ponernos lo que queramos. ¡Somos las cholitas escaladoras! A pesar de las tormentas de nieve y las intensas ventiscas, Lidia y sus amigas escalaron cima tras cima. ¡Somos fuertes! ¡Queremos escalar ocho montañas! Decían. Y así fue. Después de lograr subir el huayna Potosí y saber que eran capaces de más, decidieron continuar subiendo las montañas, una más alta que la otra. Hasta que subieron en Lilimani, que es la segunda montaña más alta de Bolivia. Tardaron tres días para lograrlo. Después de eso, dejaron de escalar solo para descubrir nuevos lugares y empezaron a trabajar como guías de montaña, enseñándoles a otros la importancia de cuidar la naturaleza. Cuando descendían, después de tan impresionantes aventuras, se reunían alrededor del fuego, encendiendo la llama de la curiosidad en los corazones de quienes oían sus hazañas. Es muy probable que al mismo tiempo que escuchan esta historia, ellas están ascendiendo entre la nieve, emocionadas de ver el mundo desde una cima diferente, mientras el viento agita sus faldas coloridas y planean su próxima aventura. ¡Gracias!